Amigos, amigos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la división de quebrados. Quédense, por favor. Bien, y vamos a hablar ahora de la división de quebrados. Tenemos 5 cuartos dividido 7 tercios. Esto lo podemos escribir como 5 cuartos como dividiendo y 7 tercios como divisor. Luego, aquí vamos a aplicar una regla que dice que podemos multiplicar los dos extremos, es decir, el 5 lo podemos multiplicar por el 3. De tal manera que nos queda 5 por 3 en el numerador del resultado. Esta es la regla y vamos a multiplicar los dos términos que están en medio de este arreglo como denominador del resultado. 5 por 7. Luego, hacemos las operaciones. 5 por 3, 15, dividido 4 por 7. Y aquí tenemos hecha nuestra división. Nuestro primer ejemplo, 15 veintiochavos ya no se puede simplificar. Bien, ahora nos toca hablar de otra forma de hacer la división. Supongamos que tenemos el quebrado 5 sextos y lo vamos a dividir entre el quebrado 7 tercios. Una de las formas de hacer esto es simplemente definiendo que este es el numerador, este es el denominador o bien este es el dividendo y este es el divisor. Lo que vamos a hacer es convertir nuestra expresión en una multiplicación donde el dividendo queda escrito sin ningún cambio y esto lo vamos a multiplicar por el divisor, pero el divisor va a estar cambiado de lugar. Vamos a poner el denominador del divisor como numerador y a la inversa el numerador como denominador. Esto nos va a dar un proceso donde hemos transformado la división en una multiplicación. 5 por 3 nos va a dar 15 en el numerador y 6 por 7, 42 en el denominador. Sin embargo, esta expresión se puede simplificar todavía y podemos ver en este caso que el 6 y el 3 se pueden simplificar porque tienen factores comunes. De tal manera que arriba nos quedaría 5 y abajo va a quedar una versión simplificada del 6, simplificada por 7 y arriba nos va a quedar una versión simplificada del 3. Entonces el 3 tiene tercera parte que es 1, mientras que el 6 tiene tercera parte que es 2. Entonces la expresión nos quedará ahora como 5 por 1, 5 en el numerador y 2 por 7, 14 en el denominador. Y esta es la forma más simple del resultado. Tenemos que hacer la aclaración pues que este recurso, esta alternativa es únicamente visible cuando precisamente se convierte la división en una multiplicación. De lo contrario, no tiene ningún sentido aplicarla antes de haber hecho esa acción. Otra forma de plantear la división es siguiendo una ruta. Vamos a multiplicar en la diagonal el 5 por el 9 y el resultado lo vamos a colocar como numerador. 5 por 9 sería 45. De manera semejante vamos a multiplicar en la otra diagonal y el resultado lo vamos a colocar en el denominador. El resultado 4 por 2 sería 8. Y entonces tenemos nuestro resultado que será efectivamente 45 octavos. Ya no hay posibilidad de simplificar en este caso. Esa es otra forma de hacer la división. Gracias. 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 Gracias.